Dice así, gracias Jesús Que siempre en mí Las aflicciones De mí se van Cuando te canto Que siempre en mí Las aflicciones De mí se van Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz Por descanso Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz Podré estar En los momentos difícil Dios tiene propósito Para ti mi hermano Tú me estás viendo No perdamos la fe Sigamos confiando en Cristo Te adoramos Te adoramos Y pruebas tiene No temeré Pues tu poder Me sostendrá Y pruebas tiene No temeré Pues tu poder Me sostendrá Y la victoria Tú me darás Tú me darás Y como premio A la eternidad A la eternidad Y la victoria Tú me darás Tú me darás Tú me darás Y como premio A la eternidad Gracias Gracias Jesús Gracias Gracias Dios Te adoramos Maestro bueno Aleluya Jesús Amén Amén hermano Quiero bendecir la vida Mi gran amigo